¡Sí! ¡Fíjate! 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 ¡Queremos comunistas! Bueno, ya estamos saliendo a la calle porque la gente ¿Cuál es la demanda estudiantil o no ha sido? Bueno, porque cumplimos con el terreno y el día salimos a exigir lo que nosotros estamos pidiendo, que educación gratis, de municipalización y final lujo. ¡Sí, sí, sí, sí! Aquí nosotros como organizaciones sindicales de la UCT estamos protestando justamente por una educación digna y por nuestros recursos naturales que sean nuestros propios manejados por el pueblo de Chile. Es un logro que vamos a seguir luchando, vamos a seguir protestando para conseguir el logro. Así que los trabajadores unidos nunca más son los compañeros. Así que un saludo a mi pueblo. Respecto al litio, compartimos la impresión de muchos compañeros sindicalistas. Somos una vez más robados como país, como trabajadores. Las riquezas de nuestro país se siguen distribuyendo entre unos pocos y la mayoría de los chilenos en sí no recibimos nada de nuestras ganancias, de nuestras riquezas. Estamos aquí apoyando a los estudiantes porque la educación tiene que ser gratis. Los trabajadores somos los que financiamos el gobierno, financiamos todo. Por lo tanto, debería ser todo gratis. ¡Trabajadores! ¡Al poder! ¡Al poder! ¡Al poder! ¡Al poder! ¡Al poder! Yo le quería casa. La clase del tío, venga, ha Detective. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!